¿Qué es la calle Amancay? Un móvil de civil que está correspondiente a las áreas especiales de investigación y un móvil identificado de parte de la policía de Río Negro. Hace algunos minutos se retiró del lugar la fiscal de Sendón. Los fiscales jefes, los doctores Lozada y Sendón, están trabajando en esta causa. La causa tiene origen en el valle de Río Nerino y está vinculada a distribución, comercialización eventualmente de imágenes correspondientes a abuso de menores. Esto es lo que está indicando la causa de origen que ha merecido una serie de allanamientos según ha confirmado la justicia en distintas localidades de la provincia. Mucho más ha resaltado en el valle de Río Nerino a partir de que el implicado y detenido es una persona muy conocida en el trabajo de medios de comunicación, quien fue detenido en su departamento en el marco de la investigación que se está llevando adelante. Un tema muy impactante, es una persona que estaba desarrollando tareas en un programa de características solidarias en el canal del Estado Provincial y que había tenido también un paso muy significativo por lo que correspondía a los noticieros, al noticiero oficial de Canal 10 en su momento, y una larga trayectoria de medios de comunicación en la zona del Alto Valle de Río Nerino. Hubo allanamientos en Bariloche. Este es uno de los que se está desarrollando aquí en el barrio Melipal. Como decíamos, ya en su parte resolutiva, ya la justicia hizo su paso por el lugar y por supuesto que ha generado una importante conmoción y ha resultado muy llamativo para un sector de la ciudad mayoritariamente tranquilo. Calle Amancay del barrio Melipal.